Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano, el sitio en donde se ha denunciado porque la gente bota basura, en donde le da la gana, amigos, y las inundaciones que hemos visto en las últimas horas aquí en Guayaquil, en los últimos días aquí en Guayaquil, son productos precisamente de personas inescripulosas, que no miden consecuencias cuando tienen que sacar y botar la basura, tienen que sacarla a la hora que es. Y al caballero, que viene con dos fundas de basura, le queremos hacer la siguiente pregunta, y le vamos a preguntar al amigo, ¿cómo está mi estimado? ¿Eso es basura? Sí, pero me la llevo a mi casa. ¿A su casa? Claro. Pero si se la lleva a su casa. Porque yo vivo al frente. ¿Y la basura de dónde la traes? De una hermana mía. En ese sentido de responsabilidad, o sea, tener el trabajo de venir de allá. Para que no bote en la calle. ¿Cómo? Para que no lo bote en la calle. Qué bueno, oiga, estas cosas hay que destacar, la del caballero, ¿ah? Él, miren usted, se lleva dos fundas de basura como que fueran compras. Y no son compras, porque cualquiera se puede confundir. Sabemos que es basura. Pero él, de allá, se lleva a su casa para evitar que eso los bote. La calle, para que no los humideros, no sé, inuden. Sí, caballero, ¿usted vio, se dio cuenta cómo estaba la ciudad en los últimos días? Eso es una porquería. ¿No le podemos echar toda la ciudad en la calle cuando la gente también bota? ¿Bota, por ejemplo, aquí? Ya, usted lo ven que lo bota una basura. ¿El otro qué hace? No, pues sí él va votando. ¿Por qué no voto yo? ¿No le parece que es una indisciplina? Yo quiero destacar algo, ¿no? Las personas mayores, las personas adultas, como el caballero, siempre han tenido esa visión de ser más ordenada. Pero ahora tenemos una nueva generación, no le estoy diciendo a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes responsables. Pero hay gente que no mira consecuencias. Pero esas cosas las vienen desde la familia. No es la generación, es la misma familia. Como son en la casa, son en la calle. Tanto es el padre como el hijo. Si dice, mi papá es así, ¿por qué no puedo ser yo? Y a mí que no importa decir eso. Entonces, esa es la diferencia. La educación se fue a los pasos, al suelo. Ya no es la misma de antes. Ya no es la misma de hace 40, 30 años. ¿Qué es entonces, amigo? ¿Qué es eso? ¿Daban urbanidad, aseo, todo ese tipo de cosas? Había ahí. ¿Ética, la materia de ética, urbanidad? Había responsabilidad del ser humano, pero hoy por hoy, nadie. Todos son por los mismos. Tiene que trabajar. Pero a mí no le vamos a quitar tiempo. Seguro usted se lleva a sus casas. Cuídese y que Dios lo bendiga. Igualmente, caballero. Es una actitud responsable, amigo. Tener que cruzar prácticamente toda la calle. Usted lo venía con ese fondo de basura cuando muchas veces la gente lo ve el poste y deja botar ahí la basura y se va. Pero el caballero dice que se la lleva a su casa. Que prefiere llevársela a su casa y obviamente botarla por otro lado para no ensuciar la ciudad. Y evitar que haya este tipo de inundaciones que la ciudad lamentablemente la ha tenido que vivir. Especialmente aquí, amigos, en esta avenida, donde ustedes han sido testigos de cómo los carros, cómo las personas han sufrido los estragos. Los estragos de las lluvias. Vamos en este momento con nuestro compañero, Nalgi Chalera, de Estudios Centrales. Adelante, Daniel. Muchas gracias, José. Y seguimos informando aquí en Directo al Grano. Y Estados Unidos, uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19, ha autorizado el uso de la tercera vacuna, esta vez por la farmacéutica Johnson & Johnson. ¿Cuáles son los detalles y las características de esta vacuna? Se lo contamos en la siguiente nota. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha otorgado esta semana una autorización de emergencia para el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica Johnson & Johnson. La vacuna requiere solo una dosis. La decisión se produce luego de una votación unánime del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos relacionados de la FDA para el uso de esta vacuna en adultos, que se convierte en la tercera en llegar al país norteamericano, junto con las desarrolladas por Moderna y Pfizer. Se consideró que Johnson & Johnson ha cumplido con todos los criterios establecidos desde el año pasado para garantizar que puede fabricar la vacuna de forma coherente y segura. La tasa de eficiencia de una nueva vacuna es de cerca del 72% y del 85% en formas graves de la enfermedad. Entretanto, la vacuna de Pfizer y la de Moderna ha demostrado una efectividad del 95 y 94.1% respectivamente. El anuncio de este nuevo fármaco llega en un momento en que la disminución de los casos de COVID-19 en Estados Unidos parece haberse estancado y millones de personas permanecen en las listas de espera para ser inoculadas. La compañía estadounidense había prometido enviar casi 4 millones de dosis tan pronto como la FDA autorizara la distribución y otros 16 millones de dosis aproximadamente para fines de marzo. Esta cantidad, combinada con los 600 millones de dosis de las vacunas fabricadas por Moderna y Pfizer, podría llegar a ser suficiente para cubrir a toda la población adulta. Y en medio de la demanda de vacunas anti-COVID, Italia ha vetado el envío de cerca de 250.000 vacunas hacia Australia debido a la escasez que está pasando la Unión Europea. Estaremos informando esto en una próxima entrega. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Continuamos. Y más adelante aquí en Directo al Grano. No se pierda.